Como se darán cuenta, el conector tiene tres terminales. ¿Qué voltajes debemos encontrar en este conector? Vamos a utilizar un multímetro. Le ponemos escala de 20 voltios y ponemos el terminal de tierra hacia el negativo de la batería. Confirmemos que el multímetro se encuentra bien conectado, midiendo el voltaje de la batería. Ahí tenemos los 12 voltios. Vamos a poner el switch de encendido en la posición de contacto, por favor. Aquí lo podemos ver. Se ha encendido el tablero de instrumentos. Y de esta manera ya procedemos a hacer las mediciones sobre el sensor TPS. Uno de los terminales va a marcar cero voltios porque está a tierra y corresponde al cable negro del sensor. Cero voltios. El otro me va a marcar cinco voltios y en el otro tampoco vamos a tener señal porque está desconectado. Lo importante es saber que tenemos en este momento los cinco voltios para proceder a hacer la siguiente prueba con el sensor TPS. Vamos a conectarlo. Lo conectamos. Vamos a necesitar de un pequeño alfiler y como les decía tenemos tres cables. En este caso es un cable negro, un cable azul con una línea de color y otro cable azul con una línea amarilla. No sé si se aprecia en la cámara, pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que verificar, punzamos el cable... ¿Me permites insertar el alfiler? Punzamos con el alfiler. Si no tenemos un acceso al terminal y vamos a medir el voltaje. En este caso nos marca cero punto tres. Este sería el terminal de tierra y de esta manera nos indica que está bien el terminal de tierra. Vamos a medir ahora el otro terminal que es el de cinco voltios. También punzamos sobre el cable e insertamos el alfiler. Y debemos medir cinco voltios. Entonces tenemos el terminal de cero voltios que está bien. El terminal de cinco voltios también se encuentra bien. Ahora vamos a realizar las medidas sobre el terminal de señal del sensor TPS. Entonces insertamos y en este momento se encuentra el pedal en la posición de reposo. El voltaje que debemos medir es de alrededor de medio voltio. Si tenemos dos o tres voltios o un voltio quiere decir que el sensor TPS tiene algún inconveniente. Entonces una vez que hemos hecho esto tenemos que coger con nuestra mano si se ve la mariposa de aceleración y moverla. Y tenemos que ver que el voltaje vaya subiendo progresivamente. Seguimos subiendo. Esto es el equivalente a aplicar el pedal de aceleración desde el interior del vehículo pero lo hacemos de esta manera para que sea más didáctico. Vamos subiendo y notarán que el voltaje sigue subiendo parejamente. Si ustedes notan que hay un salto, si hay un salto en el voltaje es que el sensor TPS se encuentra dañado. Tienen que llegar hasta el fondo, hasta el tope y deben obtener alrededor de 4.5 voltios. Luego deben lentamente bajar la mariposa de aceleración para verificar que el voltaje también disminuye sin saltos, sin interrupciones. Si el voltaje en algún momento se les va a cero, quiere decir que el sensor TPS se encuentra abierto. Si les va a marcar todo el tiempo 5 voltios o 4.5, quiere decir que el sensor TPS también tiene un inconveniente y no hay más que cambiarlo. El sensor TPS no se puede reparar. Seguimos bajando. Ahora tenemos 2.7, 2.5 y tienen que hacerlo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo lentamente. Notando que el voltaje iba variando lentamente. Allá tenemos la posición de reposo que es en ralentí, al equivalente de ralentí. Volvemos a repetir el procedimiento para verificar que se encuentra operando correctamente. Entonces subimos lentamente. Debemos llegar hasta 4.5 voltios. Tenemos 2.5. 2.7, 2.9, 3 voltios. Como se dan cuenta, el aumento es progresivo. Tenemos 4.4 voltios en este caso. Y tenemos la misma precaución a la bajada para que el voltaje vaya variando. Y ya de esta manera la dejamos en reposo. Y ya de esta manera la dejamos en reposo.